Jame, jame, jame dará todo el poder y ponemos juntos la luz que nos alumbrará Todo el amor nos protegerá, hay temor El fuego en tu cuerpo está, ya nada te detendrá, no frenes tu máximo poder No temas al mañana ver, las dudas nos hacen caer, con decisión tú que elevarás Un poco de dolor jamás te vencerá, te haré más fuerte y ya verás, y así me alcanzarás Con valor no hay fin de tu ser, nos levantaremos y al cielo vamos a llenar Hay que confiar en la espera del amor, jame, jame, jame dará todo el poder Invoquemos juntos la luz que nos alumbrará Todo el amor nos protegerá, no hay temor Es tu decisión Después que superé un obstáculo, hoy me encuentro con otro mucho mayor Es un ciclo que se vuelve a repetir, nunca termina, no hay fin Alegría puedo yo sentir, el dolor transformaré en un gran gestil Con perdón es más fácil de digerir, y así superar lo que yo pienso que soy Mis libigas para entenderé Oh 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 Gracias.